Un incendio de grandes proporciones se registró en una zona de acumulación de desechos en un centro de rehabilitación localizado en Santa Lucía del Camino. Autoridades encargadas de la vigilancia del predio ubicado en la avenida Ferrocarril dijeron desconocer las causas del siniestro. La intensa humareda negra alcanzaba a verse desde San Antonio de la Cal y el fraccionamiento El Rosario. Grandes llamas se alzaron sobre los montones de desperdicios y hierba acumuladas en el predio. Los bomberos se apresuraron a trabajar en el combate al fuego, pero la tarea no les resultó fácil. Necesitaron de cuatro pipas con agua para poder mantener el control de la situación. Luego de casi una hora de trabajo, el siniestro quedó totalmente controlado, dejando daños al ambiente. No se reportaron víctimas que lamentar. Con información de MBM Televisión.